Siempre he creído que, a pesar de que somos tan chiquitos, a comparación de lo grande que es el mundo, todo lo que hacemos deja una huella, una huella en toda la eternidad. Ya pronto nos vamos a conocer. Mamá, ¿me andas para el lucho? ¿Usted cree? Sí. Ay, Dios mío. Vamos acá. Tranquila. Tranquila, pongas aquí. Tranquila, pongas aquí. Concedle a este bebé que su alma transite sin perderse hasta encontrarte en la eternidad. Silencio clavado en mi mirada, las puertas que esta vez quiero cerrar. Te necesito. Bueno. Quiero sentirme acostumbrada. Perdón. Adiós. Adiós. Sí. Mi voz se transformó en fragilidad. Adiós.